César, desde que has salido del agua, has sido el tablista más felicitado por un tubazo que te metiste. Cuéntanos un poquito cómo te fue en esa ola. Es que esa ola estuvo buena. Tuve suerte que la bolita se corrió para el inside, y estaba con las buenas condiciones, la cancha limpiecita, y nada, el pedidocito me la mandó. Te insertaste ahí. Sí, fue un dropsazo y tal vez debí jalar un poquito más en el drogue y meterme al tubo, pero mejor aseguré y ahí me encarrelé. Ahora, ¿tú has venido desde Máncora para correr esto? ¿Has estado por Lima? Mira, en verdad sí, esto era lo principal, venir a correr este campeonatito, y resolver unos asuntitos, tenemos que correr el nacional que tengo en la próxima semana. ¿En San Bartolo? Sí. Dijiste que ya se vive el circuito, pero no te hemos visto en el hueco. Sí, tenía una reserva, me la vendieron, y ya no llegué, me quedé en el norte. Ahora, ¿qué esperabias para el siguiente de rondas? ¿Cómo has encontrado la ola? ¿Es la primera vez que corres Chilica? Tercera vez, esta es la vez que más grande lo corrió, y increíble, parece pipeline, pero para el otro lado. Sí, increíble, compadre, qué buena suerte. Gracias a ver.